Hola a todos, gracias por invitarme, Junior, a esta nueva edición de La Maratónica, que ha sido por muchos años de bendición a miles, yo diría millones de personas. Muchísimas gracias, de verdad, y a todos ustedes, la bendecida audiencia de Enlace. Quiero pedirles, por favor, que llamen inmediatamente a cualquier persona que esté pasando por algún tipo de pena económica. Le vamos a creer a Dios de todo corazón, vamos a hacer voto a Dios, vamos a orar a Dios. Si es necesario que ayunes, ayuna a Dios, pero creemos que la economía de tu vida, tu familia y tus empresas se va a levantar. Así que prepárate, vamos a pasar un tiempo buenísimo bajo la unción del Espíritu Santo y bajo su bendición. Recuérdate de algo. Él, cuando bendijo a Abraham, le juró bendecirlo con abundancia y que lo multiplicaría. Y esa bendición, según el libro de Gálatas, nos fue trasladada en Cristo Jesús. Porque Jesús fue hecho maldito en aquella cruz para que nosotros seamos bendecidos, dice el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Así que prepara tu corazón en este momento, porque esto se va a reventar, como dicen aquí en enlace. Quiero que pongas atención al testimonio de Cintia. Así como ella, hay muchísimos más testimonios y seguramente el tuyo va a ser uno. Mira esto e invita a tus amigos y familia a que lo vean. Hola, mi nombre es Cintia Rivera y el año pasado yo estaba en busca de otro trabajo. No porque estuviera mal en mi trabajo, sino porque quería un crecimiento laboral y obviamente también remuneración de mi trabajo. Yo vivo con mi mamá, entonces entre las dos compartimos los gastos. Y mi idea en parte también era ya yo cubrir el 100% de los gastos. Un día me dijo, bueno, yo tengo que cumplir mis metas, estoy estudiando, voy a graduarme. Hay un punto en el que ya no puedo continuar en esa compañía porque ya no hay donde yo pueda escalar. Obviamente si estoy estudiando tengo que escalar, va a haber un mejor presupuesto, va a haber un mejor ingreso. Y como siempre digo, ponelo en las manos de Dios. Entonces en eso viene la temporada de promesas de fe en la iglesia y yo doy mi promesa de fe. Y escribo que quiero que se venga una temporada de cosecha. Bueno, empezó y un día me contó, mira, estoy enviando mis currículos. Y en sí empezó ya su proceso, ¿verdad? Que hay como el enviar la hoja de vida, que viene una entrevista como es actualmente, ya no como era antes. En la primera entrevista yo dije que quería el 50% más del salario que yo tenía actualmente. Entonces viene y me empieza a leer la propuesta laboral y conforme me iba leyendo cada línea, miren, yo lloraba porque era muchísimo más de lo que yo había pedido. Yo había pedido el 50% y la empresa me está dando el 100% del salario que yo tenía. Bueno, un día viene y yo estoy aquí y veo a Cintia que viene llorando. Y entonces, ¿qué pasó? Algo sucedió. Entonces me dice, mamá, mira, me han respondido. Y venía asombradísima y que el Señor le había respondido. El Señor le había respondido. Me llama y me dice, mire, la plaza es suya. Entonces me dijo, mire, definitivamente esto viene de Dios. Vino eso, empecé a trabajar súper bien en la empresa, pero por mi trabajo tengo que estar viajando. Yo tengo un carro sedán. Entonces vino la idea de cambiar de vehículo. Vino algo muy fuerte en mi corazón de que buscar un carro de agencia. Entonces al final encontré uno, ingreso a la papelería y ya fue como, Dios, si este es para mí, tú me vas a dar ese carro. O sea, yo a metí la papelería, ya hice mi parte y de aquí si las puertas se abren, ya eres tú, ¿verdad? O sea, entonces hago esto a la semana, me confirman que sí. Y esta semana, cabalmente, me entregan una camioneta, 2023, de agencia nueva, algo que yo jamás imaginé tener. Pero los pensamientos de Dios son mejores que los de nosotros, ¿verdad? Entonces él ya tenía pensada esa camioneta para mí. Cintia siempre me ha inyectado fe. Yo siempre la he visto con esa fe y esa energía que tiene ese deseo de hacer las cosas. Igual es en su trabajo, ella es muy entregada en su trabajo. Así que fue una promesa de fe. Vino mi nuevo trabajo, vino a aportar más ayuda. La cosecha no fue solo para mí, fueron para más personas. Y ese extra que fue mi camioneta, ¿verdad? Esa fue una promesa de fe que ella la hizo el año pasado y se cumple. Agradecidísima con Dios por esto que hizo tan... Es un milagro. Yo le agradezco mucho a mis pastores porque si algo nos han enseñado es que confiemos, que creamos en Dios, que tengamos esa fe que ellos tienen. Ellos son un gran ejemplo de fe. Yo estoy muy agradecida con mi iglesia. Primero que nada, con este testimonio quiero decirte algo. Dentro de los diez mandamientos hay un solo mandamiento que tiene promesa. Y esa es honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando se trata de obedecer a los padres es una cosa, cuando se trata de honrar a los padres es otra. A veces la gente confunde que honrar a un padre o una madre es obedecerle. No, tú puedes obedecer personas a quienes no honras. Tú podrías obedecer a tu jefe sin honrarlo. Pero cuando se honra a un padre o madre es cuando se le ayuda económicamente según el contexto de las escrituras. Y aquí tenemos a una joven que compartían los gastos, pero su corazón era poder mejorar ya que estaba estudiando. Nota el esfuerzo. Sé valiente y esfuérzate y serás prosperado en lo que emprendas. Dios se esfuerza estudiando, quiere honrar a su madre para ella hacerse cargo de todos los gastos. Ora a Dios, hace un voto al Señor y el milagro se da. Es importante que creamos esto. Yo quiero hoy orar por todas las personas, por todos los hogares que quieren mejorar su economía, pero tomados de la mano de Dios. Pero no sé por qué, no me preguntes, pero hay una carga fuerte. No, 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 no es una carga. No siento carga como de pena o como de angustia, no. Sino una urgencia, una saludable urgencia de llamar a todo joven que empieza su vida como trabajador y su carrera como empresario. Emprendedores, así como Cintia, para que el Señor te honre, te bendiga, te abra puertas, te prospere y que tomado de la mano de Él comiences toda esa vida económica tan preciosa. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.